Hoy estamos leyendo de Romanos capítulo 12 versículo 1 el 1 y el 2 así dice la escritura Así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos y santos agradables a Dios que es nuestro culto racional no se conformen a este siglo sino que sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de nuestro Dios de nuestro Dios agradable y perfecta aquí miramos que Pablo nos está apuntando de dónde agarramos nuestra fuerza para vivir un sacrificio vivo para el Señor una vida sacrifical una vida consagrada hacia el Señor nuestra fuerza viene de tantas misericordias que el Señor ha tenido sobre nosotros cuando dice la escritura aquí por la misericordia de Dios no está diciendo como por la misericordia de Dios entrega tu vida no está diciendo por tantas misericordias que el Señor ha tenido sobre nosotros Dios nos ha escogido Él nos ha mandado a su Hijo a morir por nosotros nos ha tenido misericordia sobre nosotros nos dio su gracia Él ha puesto la vida perfecta que Cristo vivió la vida que Él vivió nos la da a nosotros para que podamos ser aceptados hacia Dios esa es la misericordia que Dios nos ha dado y le digo eso porque mucha gente dice ¿cuáles misericordias? esas tantas misericordias que Dios ha tenido sobre nosotros si una persona que ha hecho lo imposible por ti fuera gran cosa agarrar si a esa persona te pidiera puedes agarrarme un café antes de venir al trabajo fuera una gran cosa no porque esa persona pero en veces nosotros actuamos así cuando Dios nos pide algo pensamos que es mucho no es nada comparado a lo que el Señor ha hecho por nosotros y eso es parte del Evangelio todas las misericordias que Dios ha hecho por nosotros nosotros cristianos debemos aprender que son esas misericordias que son el Evangelio predicar esas misericordias hacia nosotros para que cada día que salgamos a vivir sabemos por qué vivimos así por qué sacrificamos nuestras vidas y eso es nuestro culto racional, amén y con eso les animo que levanten sus corazones hacia el Señor nos levantamos al Señor